Quiero compartirles una denuncia, una denuncia que hizo nuestra amiga Christy Christy que ayer me compartió, me dice mira Miki, te lo muestro para a ver si lo muestras, si lo quieres usar, jalar o que informes, que veas que onda se encontraron con esta circunstancia y nos la comparte nuestra amiga Christy de Ciudadanos en Defensa del Pueblo Dice, se dice ser expolicía del Estado de México, golpea, amenaza y graba videos íntimos de la mujer los comparte a la vez que amenaza con abusar de los hijos de la misma si lo acusa con las autoridades, esto en el primer cuadro de la CDM los comparte a la vez que amenaza con abusar de los hijos de la misma si lo acusa con las autoridades, esto en el primer cuadro de la Ciudad de México el día 4 del mes, cerca, me parece que del mes de este mes, de agosto, el día 4 este, cerca de las 10.30 pm, retuit para difundir vamos a ver este video que nos comparte Christy que acaba de mandar el mensaje que tenía con su pareja la fotografía de su... si esta bien abriado si esta bien abriado le pegó a la muchacha esta golpeando la verdad yo no la he visto ¿que pasa? la nariz... es una mujer es una mujer es una mujer y no tiene por qué golpearla no, no, no se está escudando del... del teléfono se está protegiendo pero que tal con la muchacha, si se ve que se puso, no? si, exactamente entonces no se vale y estas cosas ya no se deben de permitir con la mujer es muy machito y lo peor del caso es que está hasta el tope de ebrio no te escondas, ¿por qué te escondes? es que nada debe, nada teme el señor está mandando de pornografía oye, no te escondas ¿qué es la cara? miren aquí tenemos este señor que acaba de admitir que acaba de mandar el mensaje que tenía con su pareja de su pareja de su pareja no contento de que ya le pegó todavía le está mandando los videos que tomó con la chava ahorita ¿si? a otra persona y lo acaba de aceptar ¿si? es que va a borrar la gente o lo mandó el video a otra persona yo lo ha borrado pero a otra persona y aquí era o quieran que les fije aquí están las policías usted lo dijo clarito dijo que era con la muchacha con la cabeza de grabar a ver pues ahí está esta esta denuncia que hace nuestros amigos a través de twitter esperemos que se tranquilice el señor y ya no esté haciendo ese tipo de de cosas y la y la mujer este pues deje de ser amenazada ¿no? y y se encuentre en mejores circunstancias